Alianza Petrolera, el equipo sensación del cuadrangular de la Liga Abed Play 2023, se enfrentó al Deportivo Pasto en el estadio Daniel Villa Zapata por la fecha 4 de esta zona. En rueda de prensa, el técnico de Alianza Petrolera, Huervo, manifestó lo logrado por el equipo Aurinegro. El partido más difícil, sabíamos que iba a ser el más complejo en esta etapa, porque ahora viene el de Nacional, pero tenemos una semana para recuperar el equipo. La situación de salir dos veces de casa, de ir a la altura, subimos a Medellín, tuvimos que regresar al llano, después vamos mucho más arriba que en Pasto y regresar al llano. Nos jugamos la estrategia de hacer las rotaciones, se sacó el punto de visitante y se consigue la victoria que no iba a ser fácil, como te digo, fisiológicamente el equipo lo sintió, pero sacamos esto adelante. Ahora ya prepararnos a lo que viene, es una final con Nacional y bueno. Por su parte, Sebastián Acosta, delantero izquierdo de la máquina amarilla, aseguró que el trabajo planificado en Camerino efectivamente es el que se refleja en el campo de juego. Sí, la verdad que estamos muy contentos, todo el grupo, hemos encontrado un gran grupo, un cuerpo técnico que nos ha respaldado y la verdad que hemos encontrado el funcionamiento para hacernos muy fuertes del local. Creo que las jugadas son muy claras las de gol de nosotros, tenemos mucha contundencia y creo que eso es lo que nos ha hecho favoritos acá de locales en nuestras casas. Al final, la Alianza Petrolera logró ganar 1-0 y llegaron a 8 puntos en el cuadrangular A, resultado que les permite llegar al liderato y seguir soñando con la apreciada final. Actualmente le ganan el lugar al Atlético Nacional por diferencia de goles, más 3, mientras que el verde quedó con una diferencia de más 2.